Eso que tú me pides es imposible Yo sé quién me ha nacido para rey y para príncipe ¿Quién quiere sangrarme? ¿Qué has confundido? No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos los defectos ya lo sé Nunca te cañé, nunca te mentí Nunca lo negué, soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel, bebé, menos tú ti querés Si quieres seguir en el cielo, yo no podré jamás Siempre estaré en el aire, corazón, como la sabía Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Soy así, soy así Soy así, así me moriré Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Nunca lo negué Muchísimas gracias Música Música Música